hola gente un nuevo youtube y hoy vamos a ver más trucos de telecentro parte 2 y como a ustedes les gustó tanto 277 vistas tiene un vídeo de de trucos de telecentro gracias por su apoyo y hoy vamos a lanzar la segunda parte porque a ustedes les gustó y a mí también bueno vamos a empezar y si no nos quedó bien claro chicos o gente si no les quedó bien claro como el bloquea del telecentro tienen que tocar la casita acá de nuevo y bien dice el codificador propiedad de telecentro nos vamos a ajustes sistema conexión wifi y le damos donde dice desconectar arriba van arriba y tocan reiniciar acá donde dice reiniciar tocan ok y después tocan ok acá y se van a empezar reiniciar una vez de que hayan hecho todo eso van a tocar de nuevo casita y van a ver que no lo parece bloqueo telecentro esto no va a tener que estar haciendo todos los días porque se les va a bloquear todos los días y después después de tocar casita van a ajustes a sistema conexión wifi y ahí van a entrar su red y van a poner la contraseña y le dan en siguiente después de todo eso van a ver que pueden entrar a youtube fácilmente miren pueden entrar a youtube y seguro que para las personas que dicen hay son yo no puedo ponerme youtube en mi telecentro porque no tengo sus controles modernos que tienen el youtube incluido esto están hablando tranquila gente que tenemos una solución tocan la casita va a aparecerle youtube netflix y telecentro peli a mí me aparece todo esto porque tengo el 4k así que pueden ver youtube tocan ahí en youtube y se les prende el siguiente truco es un truco de youtube pero es el decodificador de telecentro se van a ir a configuración ahí abajo de todo y después pues ustedes pueden saber no sé si sabían pero ustedes pueden vincular su celular al al telecentro de youtube acá hay una opción de dice vincular con wifi esta opción se llama vincular con wifi ahí en su casa van a ver la opción como esto y están en el otro es vincular con código de tv y acá les va a aparecer el código de tv de de su tele y lo ponen en en chrome buscan ingresar código de tv o lo que diga ahí donde dice lo que les va a decir en su telecentro chicos y ahí ingresan su código de tv ustedes no le ingresan al mío porque no le va a funcionar así que no intenten y vamos al siguiente y me olvidé de decirles chicos que que para el vincular es mandarle miren ustedes quieren ver un ustedes les tarda mucho en buscar un vídeo bueno entonces van a ahí lo vinculan con el código de tv y ahí hay no eran chrome ahí ponen su código de tv después de poner su código de tv como les dice ahí van a ver que pueden conectarlo a su tele y va a aparecer en una pantallita ahí arriba que dice vinculado a su cuenta y van a poder mandar los vídeos ustedes tocan un vídeo en el celular y les va a mandar acá y si pueden arreglar a la lista todo y acá pueden ver los dispositivos vinculados no hay ningún vinculado si quieren si ustedes quieren desvincularlos tocan ahí a mí no me aparece va a decir desvincular dispositivos y eso al siguiente el siguiente truco es que si ustedes tienen a un vídeo les salen vídeos que ustedes no quieren ver van a ajustes donde fuimos abajo de todo y van a bajar 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 hasta que le diga borrar historial de reproducciones acá le va a aparecer la opción de borrar historial de reproducciones va a preguntar si te va a preguntar si si yo no voy a tocarlo porque yo me quedo con mi historial así que ustedes si quieren hacerlo lo hace está la otra que también es borrar historial de búsqueda le va a aparecer lo mismo como les dije al siguiente el otro similar al que los dijimos pero lo hace todo todo en su cuenta y todo bueno para ir a ajustes de nuevo en youtube van a bajar 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 hasta que diga restablecer app acaba de decir restablecer app una opción que dice restablecer app yo no voy a restablecer pero ustedes si quieren la pueden restablecer y reiniciar completamente todo y el siguiente es van a ajustes siguen bajan 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 y va a decir mejorar show tube esto para mejorar la aplicación yo le voy a dar activado pueden mejorar la aplicación le ponen activado y van a ver que está mucho mejor la aplicación funciona está más buena y vamos al siguiente y para los que no sepan si ustedes están viendo un video y se les tilda a youtube a veces se me tilda a mi decodificador o si les apaga van a decir uy tengo que escribir todo largo de nuevo tengo que escribir todo de nuevo y buscarlo tranquilos tranquilos y van a entrar un video en este caso voy a entrar al mío el que subí recién la copia más descarga de amogus la tocan ahí aparece todo después se salen del video y se van a la izquierda abajo 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 hasta que diga hasta la opción de biblioteca y ahí va a aparecer el video que estuvimos viendo y lo pueden ver y espero que les haya gustado este video de tutorial de telecentro denle like surgense y comenten si quieren más videos de estos y chau